Hoy en TV Notas TV Silvia Navarro celebró su cumpleaños número 34 en Cancún, Quintana Roo y por primera vez se dejó ver en bikini desde que se inyectó las pompas. La protagonista, Amor Baravillo, se aumentó los glúteos hace dos años, pero le salieron unas bolitas extrañas y se arrepintió de haberse inyectado. Nos enteramos de que a sus 34 años, Bárbara Mori seduce al hijo de Gayecker. John, quien es 5 años menor que ella, fue novio de Ingrid Max, fueron a cenar a un exclusivo restaurante en la Ciudad de México. No les importó que los vieran y mientras esperaban su automóvil, se dieron un apasionado beso. Captamos al futbolista Marco Fabián en Las Vegas, Nevada, con una mujer que no era Ana Bekoa. El jugador se la pasó muy bien en la Ciudad del Pecado y se la pasó de cariñoso con la rubia de nombre Fanny. Días después, Ana fue a Guadalajara para visitar a Marco, quien fue por ella al aeropuerto, pero no se bajó del coche, únicamente le abrió la cajuela para que ella misma metiera su equipaje. Eiza González, protagonista juvenil de Amores Verdaderos, posó más sexy que nunca. La actriz se encuentra en el mejor punto de su carrera, pues regresó a la televisión por la Puerta Grande y también regresó a la música con su más reciente disco titulado Te Acordarás de Mí. Beyoncé, de nuevo embarazada, aunque su primera hija, Blue Evie, apenas tiene 8 meses de nacida, se dice que Beyoncé ya podría estar embarazada por segunda vez, ya que el pasado domingo 23 de septiembre fue captada en el restaurante La Marina, luciendo una sospechosa barriguita que ya no tenía, luego de haber bajado 27 kilos. Recuerda seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter arroba TVNotas MX y te recuerdo que te puedes suscribir también a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.